Nosotros sumamos como prueba, y nuestro abogado presentó en el juzgado este video en el cual se muestra el momento del impacto del auto, el choque, y cuando José San Martín se escapa. ¿Puede ser tomado como prueba? Esperemos que sí, esperemos que sí y apelo a eso, porque nosotros buscamos, lo único que buscamos es justicia nada más. Estamos atravesando un dolor terrible. Hoy es el día número 13, que mi hermana sigue en coma, así que no sabemos qué hacer. Tranquila. Bueno, ¿el estado de salud de ella? ¿Qué te han dicho los profesionales? Es grave. Ella tiene una lesión cerebral. No sabemos cómo va a quedar, por decirlo de alguna manera. Además de ese sumo, bueno, la neumonía, y ahora tenemos otra parte que dicen que ya tiene meningitis, a lo cual es más grave aún. Y bueno, estamos acá pidiendo justicia nada más. Gracias. 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 Gracias.